La ruta de buses 202 que recorre entre San Salvador y Aguachapán inició este jueves una reducción de labores por tiempo aún indefinido debido a amenazas tras un ataque contra uno de sus motoristas reportado el fin de semana. La agencia promotora del desarrollo estadounidense USAID desarrolla en El Salvador un foro centroamericano sobre el conocimiento y acceso a la tecnología. El objetivo es expandir soluciones haciendo uso de los adelantos tecnológicos. La Autoridad Marítima Portuaria mantiene cerrado al público el muelle del Puerto de la Libertad como protocolo de seguridad por la alerta amarilla debido al oleaje. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió a la población sobre olas que duplicarían la velocidad y altura habitual en las costas salvadoreñas. Alumnos de primaria de la Escuela Concha Viuda de Escalón participaron en el proyecto piloto de la Fundación Libros por Armas que entrega libros a los niños a cambio de sus armas de juguete como una iniciativa para promover hábitos contra la violencia en El Salvador. El volcán Chaparrastique continúa en proceso de desgasificación. El Ministerio de Medio Ambiente no descarta la posibilidad de una nueva erupción. El promedio de unidades de gases emanados es cuatro veces mayor que lo normal para este volcán.